Esta historia comienza en una mansión de cuento Te temblaban las manos en la noche fría de invierno Dime amigo mío, no te asusta el silencio Lumbreras, Juan, lumbreras Nada le quita el sueño porque no puede dormir Lumbreras, Juan, lumbreras No eres fugitivo si te da miedo huir Lumbreras, Juan, lumbreras Es un héroe, salva a veces de ahogarse en el mar Lumbreras, Juan, lumbreras Alguien que le enseñe cómo poder apuntar Juan, lumbreras, veinte tacos de tus amigos, los cerditos Tu madre sus casas derribó Y tú soplaste y soplaste Hasta disparar su corazón Y el siguiente que es tu padre Pedrito no le engañó Tras llevarse las ovejas al también Se lo comió Dime lumbreras No te asusta el silencio Lumbreras, Juan, lumbreras Nada le quita el sueño porque no puede dormir Lumbreras, Juan, lumbreras No eres fugitivo si te da miedo huir Lumbreras, Juan, lumbreras Tiene miedo de alas moscas llegar a asustar Lumbreras, Juan, lumbreras Alguien que le enseñe cómo poder apuntar Tus amigos de la infancia no quedaron excluidos Y es que tú no habías pedido este caldo remover Ya no hay risa, ya no hay mafa Con la caperuza roja Mejor muerto conocido que conocido por perder Lumbreras, Juan, lumbreras Nada le quita el sueño porque no puede dormir Lumbreras, Juan, lumbreras No eres fugitivo si te da miedo huir Lumbreras, Juan, lumbreras Tiene miedo de en sus sueños alguien insultar Lumbreras, Juan, lumbreras Alguien que le enseñe cómo poder apuntar